Saludos amigos a todos los de Houston, Texas, les comparto este lugar que hemos encontrado aquí por el 242-159. Está a la par de 7-Eleven, una gasolinera. Food Zone es una nueva área de comida que han abierto aquí. Está muy bonito el lugar, apenas lo encontramos. Siempre visitamos un lugar que estaba por el 13-14, pero encontramos este nuevo lugar que han abierto. Tiene muy buena comida, un ambiente muy bonito. En las noches se pone muy bonito. Ayer estuvimos viendo el partido de los Astros aquí. Se puso muy bonito, muy buen ambiente. Y si vienes de visita a Houston, Texas, está a la hora del 59. Si vas entrando a Houston, Texas, te queda muy cerca, a la mano derecha, a la par de una gasolinera 7-Eleven. Entonces, se los recomiendo bastante. Es un lugar muy bonito para convivir con la familia, pasar un buen rato. Y muy económico, muy buenos precios de la comida. Saludos y bendiciones, cuídense. Saludos y bendiciones, cuídense. Saludos y bendiciones, cuídense. y 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 ¿Es un género? ¿Es un género? ¿Es un género?